Música 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 Y si, si, si 压via 민ihad vuelven difí di o di di ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me chingue yo, 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 si me chinguía Abanto vale la boira puna Pañole o muero muy honga guire si Abanto vale la boira puna Pañole o muero muy honga guire si Pañole o muero muy honga guire si Me chingue yo, yo, si me chinguía Pañole o muero muy honga guire si Me chingue yo, yo, si me chinguía Pañole o muero muy honga guire si Me chingue yo, yo, si me chingue yo, si me chingue yo Pañole o muero muy honga guire si Me chingue yo, yo, si me chingue yo, si me chingue yo Me chingue yo, yo, si me chingue yo Pañole o muero muy honga guire si Me chingue yo, yo, si me chingue yo, si me chingue yo Pañole o muero muy honga guire si Pañole o muero muy honga guire si Me chingue yo, si me chingue yo, si me chingue yo Pañole o muero muy honga guire si Me chingue yo, si me chingue yo, si me chingue yo Pañole o muero muy honga guire si Me chingue yo, si me chingue yo Pañole o muero muy honga guire si ¡Easy! ¡Easy! ¡Vegándote dinamos? ¡Fire Baby! Música 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 Con puñaco neno morullo yo chene si naño meten Era gata maná vaná por un casito Ni gata que te cueva que hace por los cien ñangui Ni gata que te cueva que hace por los cien ñangui Ni gata que te cueva que hace por los cien ñangui Mi bata que te cueva que hace por los cien ñangui y yo no estaría más bien, te veras yo voy a tener Música Diga la bulla, ya necesito a ti ganiré Diga la bulla, ya necesito a ti ganiré Orillo montoráñale, si quien chochao Orillo montoráñale, chita bichao Orillo montoráñale, o boquimabuao Oh, 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 oh Bola, 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 bola Bola Música 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 ¡Qué bueno que es! Prrrr, 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 prrrr Prrrr, prrrr Prrrr, prrrr Guana, guana, guana Guana, guana, guana 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 Música 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 Acura machucarera que iran nangá Llegas y ayer hago coradero Nechisegui choca acuduan nangá Paganda boira sabina mamá Nechisegui choca acuduan nangá Paganda boira sabina mamá Nechisegui choca acuduan nangá 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 ¡Gracias! 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 From Nairobi, Kenya, this is IJ Filo Música Enigo cogua te ama chica bañene Enigo cogua te ama chica bañene Música Ani on tu cogua robo de Moisico Ani on tu cogua robo de Moisico No cogua te ama gana bañene No cogua te ama gana bañene Música No cogua robo de Moisico 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 Ani on tu cogua mar En igua meña te cogo le vi tu mororo En igua meña te cogo le vi tu mororo Pagasica na nabanto avangue Pagasica na nabanto avangue Pagasica na nabanto avangue En igua meña te cogo le vi tu mororo Pagasica na nabanto avangue Pagasica na nab suprap Orangue ñoreguento y a poncetínca 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 ñoregu Oye, no hay un hombre con esos moruguis Aguiletito, casi que a las tores le me echando Ay, agatante, como rué, le me aca que anda Agatir, agatir, ganaba, naba, chandellete Agatir, agatante, como rué, le me aca que anda Agatir, agatante, como rué, le me aca que anda ¡Gamba! 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 Música 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 Música